Con igual de importancia, ¿verdad? Yo voy a un partido de una biología alguna bacteriana que yo pensaba que a lo mejor la pedía de microbiología y lamentablemente muchas y muchas con otras carreras que son que no son médicas que son casi técnicas que lamentablemente ustedes están en súper desventaja en ese sentido, ¿verdad? O sea, lo perjudica claramente en tener microbiología o en tener microbiología con ese nivel no haber hecho microbiología veterina porque el da Entonces yo me saltaría un montón de cosas pero bueno Voy a partir con Bruselas, que es una bacteria que ustedes tienen que haber visto en microbiología de todos modos, yo les dejé ahí un montón de diapos que es una microbiología de otras universidades que tienen datos de datos de la bacteria lo que pasa es que yo insisto en el tema con el tema que les comentaba anteriormente que lo que más importa cuando uno analiza la enfermedad es conocer el dicho no conocí el dicho pero es ridículo que alguien sea un buen clínico ¿ya? va a ser un buen técnico veterinario eso sí porque seguramente va a saber muy bien aplicar la dosis que va a aplicar otra pero no va a ser usted un adorno clínico si usted no conoce efectivamente a la gente infecciosa ¿ya? pues queda obvio o sea, si tú vas a pelear una guerra si no sabés quién es tu enemigo el película que no la ha de ganar va a ser lo que hace mostro pero no sabés cuántos casos tiene cuánto vive cuánto dura y no es de memoria es integración de la estructura ¿ya? es conocer el dicho ¿ya? por eso ustedes tienen que volver atrás y revisar siempre que hay que ver la estructura del virus estaba la brusela de una bacteria que es una bacteria un poco vacilo que es un gran negativo que se caracteriza por ser aerobios un aerobio son bacterias aerobicas y otra característica que tiene que son bacterias intracelular facultativas es decir la bacteria a veces puede estar dentro del macrófago ella infecta macrófago y se puede mantener dentro del macrófago lo cual dificulta el tratamiento posterior pues si usted aplica el antibiótico la bacteria que está dentro de los macrófagos no van a ser atacadas por el antibiótico por lo tanto esos animales van a permanecer con bruselas a veces que ustedes están haciendo un tratamiento por lo tanto para ser exitosos en un tratamiento con antibiótico los tratamientos tienen que ser bastante prolongados más de 30 días con antibiótico porque es toda una complicación ¿ya? en animales imagínense impracticable en animales casi salvo los perros pero es difícil ¿ya? en humanos si se debe hacer ahí tienen a la brusela que el coco ha sido bastante bonito y la brusela como enfermedad es una enfermedad súper fácil súper fácil porque en realidad es una enfermedad reproductiva que la gelera produce aborto y infestilidad pero los machos producen orquitis en formación de los testículos y epidemitis que se traduce en una diminución de la fertilidad también del macho es una enfermedad que es zoonótica que se transmite a las personas y otra característica que afecta múltiples especies desde animales domésticos a animales silvestres ¿ya? en el hombre lo que produce es una enfermedad que es conocida como la fiebre ondulante o la fiebre de malta que es una enfermedad es un cuadro crítico como si fuera una gripe con dolor de cabeza malestar muscular dolor de garganta entonces en esos términos no es una enfermedad así que se vaya a morir de brusela pero si es una enfermedad invalida claramente no todas las bruselas ustedes lo habrán visto en el video de izquierda cuando vieron que tienen las bruselas no todas las bruselas son zoonóticas ¿ya? de hecho las bruselas que son zoonóticas son las que ustedes tienen ahí falta una que es del ratón pero las que tienen ahí son las más importantes que ustedes tienen ahí a la brusela Swiss a la brusela Canis a la brusela Melitensis y la brusela Born ¿ya? con las especies que se ven afectadas y todo eso se permite en los humanos en Chile tenemos la bortus y tenemos la canis ¿ya? en Chile y todo eso se puede transmitir en general al tipo que trabaja en la industria ganadera que tiene contacto con los animales es decir el malarife el ganadero el veterinario y la gente la población en general que pueda tener contacto con estos animales lo va a tener a través del consumo de leche ¿ya? entonces lo que produce en la práctica en la brusela va a ser como yo les decía epididitis yorquitis como ven acá la derecha esa información testicular de los machos lo que se reúne en una menor calidad enfermática por lo tanto hay una infertilidad en el caso de la hembra la hembra va a producir aborto y la placenta va a quedar colgable y retenida por lo tanto es muy probable que es endometritis o endometriosis entonces produce un cuadro reproductivo preferentemente ahora la bacteria también se va a destruir por el animal y va a estar en una serie de cambios de gifo nódulo y de hecho ellos los mamarios por lo tanto sale por la leche ¿ya? entonces aparte que salga va a salir si imaginen si está en el epidismo va a salir por el semen también va a salir y se distribuye por diferentes órganos va a salir por la placenta cuando tiene el agosto sale por bacterias por el lipión las centrales también salen va a salir por la orina y sale por la leche ¿ya? son las formas más o menos por donde sale la bacteria ¿ya? la única que no es zoonótica es la lucera ovis ¿ya? pero el resto de las luceras que existen en la naturaleza son todas zoonóticas ahí ustedes ven que el agosto por ejemplo preferentemente afecta a bovinos y eventualmente afecta a todas estas especies que están en chepalentes y lo mismo ocurre con las que estoy comentando las que ustedes tienen ahí la melitensi la suiz la oris la canis y la neotomática ahora como yo les digo la más la que no es zoonótica es la oris la tenemos en Chile también es la oris ¿ya? nosotros tenemos la brucellaborte la canis y la oris ahora afortunadamente no tenemos la melitensi porque desde el punto de vista de virulencia es la más virulenta o sea me refiero que la que produce un problema en lo humano mucho más grave después le sigue la brucellaborte y después viene el aborto y el aborto nosotros la estamos tratando de eliminar en Chile llevamos muchos años que lo estamos tratando de eliminar la brucellaborte en Chile ¿ya? no voy a entrar en la explicación de especies porque eso es de microbiología pero no que son los bares cero bares que eso se ve de microbiología veterinaria ¿ya? ¿sí? pero no se preocupen no tiene importancia los cero bares para si ustedes no trabajan directamente en brucellaborte ¿ya? la forma de transmisión en vez de mostrarles eso les voy a mostrar esta mejor la forma de transmisión son por ejemplo que ustedes vayan a un predio que abortan el animal y sale el feto abortado y cae al suelo y ustedes lo tocan con sus manos sin guantes les va a entrar por abrasiones de piel ¿ya? entonces la brucellabante va a entrar donde ustedes tengan erosiones de piel que pueden ser imperceptibles por ustedes si no hace otra persona es un problema de él ustedes lo que dicen ustedes insisto lo vimos y yo le insistió siempre o sea cualquier animal se debe manipular con guantes y quien no lo haga es ignorancia perfecto es que nunca me ha pasado nada eso no es una excusa para no hacer ¿ya? nunca me ha pasado nada también de estas plantas relativas porque por el estado con el cual la brucellabante podría ser la brucellosis ¿ya? entonces es relativo a eso ustedes tienen que usar guantes y ustedes si atienden el parto cuando cae el feto el aborto cuando cae el feto al suelo se pueden crear gotas de aspersión por las cuales ustedes pueden inhalar se puede poner inhalación o pueden echar gotitas en los ojos mientras que la conjuntiva la conjuntiva es un elemento muy importante en la transmisión de enfermedad por eso se usa el lento ¿ya? de punto de vista para no atender algún foco la gente se pone una mascarilla como la de los soldadores para evitar que ingrese cosas por vía respiratoria o sacón por gotas por gotas o lentos o iber ya y también se permite de punto de vista digestivo a través del consumo de leche como de subproductos lácteos como por ejemplo queso fresco producido a partir de vacas que tengan brucellosis y esa leche no se pausteriza la pausterización elimina a la bacteria ¿ya? y una vez que entra se va a multiplicar se va a mover a través de macrófago y desde ahí se va a distribuir a diferentes tejidos de hecho de ello va a llegar a paso cambio de hidraco recho mamático eso sale por la leche va a llegar a útero y va a producir aborto ¿ya? lo interesante que y se va a mover a través de macrófago lo interesante que cuando llega a útero en la placenta de los animales hay un compuesto que se llama ericritol que es un compuesto que solamente la tienen las placentas animales de las mujeres no tienen ericritol en su casa por lo tanto el ericritol es un componente que ayuda a la multiplicación de la bacteria por lo tanto a mayor gestación más grande el feto la placenta es mayor y más ericritol por lo tanto la bacteria crece más por eso el aborto que va a desencadenar esta enfermedad es en el último tercio de gestación una aborto al final de la gestación no al inicio ¿ya? y va a producir el aborto las mujeres como yo les indico no tienen ericritol por lo tanto si ustedes están embarazadas pero no van a abortar si se enfrentan a un caso de brucelosis ¿ya? ¿cuál es la prevalencia? yo acá les puse muchos datos pero en la práctica lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan que el dato promedio de brucelos es que la más importante es que la más importante desde el punto de vista animal porque la que más probabilidad es que hay los chances de contagio en Chile por lo menos porque no tenemos la militense que es de ovino caprino porque también habría una chance de contagio tras de la leche de cabras o de ovejas el consumo de leche o el consumo de quesos frescos que se hacen a partir de leche de quesos o quesos frescos a partir de ovejas y cabras infestadas pero la militense no la tenemos la que tenemos es la ovis y la ovis no es sonora entonces la suiz tampoco la tenemos entonces pasa a ser el aborto lo más importante para el Chile la prevalencia de aborto ha de 0.3 fusión general 0.3 0.3 ¿ya? de todos modos ustedes deben entrar deben entrar a la página a la página web del SAR y cuando entran a la página web del SAR van a entrar a donde dice pecuaria sanidad animal control de erradicación de enfermedades y ahí ustedes van a entrar a donde dice glucelosis glucelosis es una de las enfermedades como lo vimos en la primera prueba es una de las enfermedades que tiene bajo control de erradicación ¿ya? y acá ustedes van a dar una explicación de que en realidad entonces había una explicación en el que Chile decidió otro área de erradicación glucelosis hay un tema económico obviamente o sea todos los abortos la pérdida de leche etcétera que se va a cumplir la industria en la habitante la cantidad de animales que se dejan de producir y ustedes pueden descargar acá el programa de erradicación de glucelosis que lleva desde el año 1975 que nosotros estamos con un programa de control de erradicación de glucelosis donde sí tenemos zonas libres absolutamente como es Coyhaique como es la zona de Magallanes esa zona está libre de glucelosis y tenemos solo 0,3% que están absolutamente identificados el problema es que llevamos hace bastante tiempo 0,3% entonces no hemos logrado dar el gol hacer el gol o sea la pelota la tenemos avanzando de la mitad de la cancha y ahora la tenemos justo en la línea para hacer el gol y todavía no hacemos el gol hace bastante tiempo me dedica preferentemente por dos razones que lo vamos a se lo voy a comentar ahora que son dos razones que son técnicas en la práctica uno es técnica política porque la primera es que los animales que son positivos no están de diagnósticos que deberían ser eliminados estos son pero no con la velocidad que uno quisiera eso quiere decir que hay ganaderos que no son capaces porque el costo de la eliminación va por parte del ganadero y no por parte del Estado entonces si el Estado comprese a sus animales positivos la velocidad se acaba en lado pero el Estado lo paga entonces ustedes con esa plata compran ganado limpio pero al no tener esa opción ustedes se quedan mucho tiempo con el ganado hasta que puedan supostar esa pérdida entonces es una complicación y lo segundo que tiene que ver con los test de diagnóstico que es subvencionar test de diagnóstico mejores en qué sentido en que cuando tú tienes muchos animales que son positivos cuando te haces que te va a dar por positivo o sea aunque sea muy malo el test siempre van a haber animales positivos pero cuando te quedas con pocos animales que son positivos o sea cuando tu prevalencia baja los test tienen que ser de mejor calidad para poder utilizar aquellos pequeños animales que están todavía dando positivo y ese test es mejor es más caro los buenos bonitos baratos no existen salvo en el cyber inmueble que tampoco existen entonces eso de que existe o sea no existe eso o sea que usted es bueno 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 es más caro no hay buena que se puede descargar el equipo no te va a recargar los test o sea la calidad no te la van a recargar eso ocurre en general en todo en metere y media como ya pasó entonces ustedes pueden descargar acá el programa que lo lean todo esto ya vean algunas cosas de acá ustedes le toman en el detalle del programa porque ustedes lo pueden descargar acá pero el programa nuestro en general de chile de brucellosis se va a basar en el caso de los bovinos de que todos los animales estén vacunados es una vacuna que se llama la RB51 y todos muestran la presentación que se llama la RB51 que es una vacuna muy buena que no interfiere con el test de diagnóstico entonces los animales vacunados salen negativos a la presencia de anticuerpos en el test es fantástico que no hay interferencia porque yo de repente es claro si yo vacuno a los animales y después le hago un test de anticuerpos yo no sé si esos anticuerpos son de la vacuna que coloquía o de la infección pero este test esta vacuna no interfiere con el test de diagnóstico es una vacuna súper buena pero es cara que nuevamente la paga el canave no la paga el Estado entonces todas esas cosas hacen que afianzados el país no logre salir del celotero ¿sí? Australia se radicó porque pagó por o sea ahí claro o sea afianzados los países tienen las enfermedades porque son pobres así decir ¿bien? o no quieren invertir pero va asociado a eso ¿bien? entonces ustedes le dan acá el programa yo sé que las diapos tienen muchas más cosas de lo que yo estoy diciendo ¿ya? pero vamos a ir avanzando si no respecto a la brusela de los perros no hay diferencia de lo que yo ya les he dicho o sea efectivamente la brusela va a salir por los abortos va a salir por todos los pastores en el peto abortado en los polvos en el peto abortado y también en los líquidos presentales y en la placenta y eso en el caso de la hembra y va a salir por la leche por la orina en el caso del macho sale por la orina y por el semen ¿ya? y por lo tanto va a producir los mismos cuadros que estábamos conversando o sea va a producir en la perra un aborto un aborto en el último tercio de gestación es decir como a partir del día 45 y nada y las machos van a ser todo un cuadro reproductivo con inflamaciones como el telepidismo de la próstata de todas las las duras sexuales secundarias ¿ya? por lo tanto va a producir una infactividad adicionalmente se ven algunas algunas lesiones que yo no se las voy a preguntar pero sí sé que se las puede apuntar en clínica menor que aparte de ser una enfermedad reproductiva se han tenido unos cuadros articulares como la tícoponitis por un lado cuadros oculares uveitis y cuadros renales glómero y glonefitis no son relevantes para nada pero sí yo ya sé que se lo preguntaría en menor ¿ya? aquí yo no se las voy a apuntar porque ahí está así que yo le voy a apuntar una excepción ¿ya? voy a apuntar lo que es importante ¿ya? bueno es una zoonosis como ya les digo más parte más leve que la cánice más parte más leve que la bortius por lo tanto una vez que uno diagnostica un perro y que para diagnosticar el perro se usan las test que ustedes ven acá que se llama es una infusión en la gargela a la gargela en el mundo de infusión que es el que es muy simple el SAF que es cero aglutinación en placa y el SAF que es cero aglutinación en tubo son tres técnicas súper específicas que ningún laboratorio privado lo hace acá la única forma de que si tienen una sospecha de un perro de una perra que tiene esta enfermedad usted le tendría que mandar la sangre para la determinación del anticuerpo la tendría que mandar a la chica ¿ya? el SAF también lo hace pero no le va a acertar mucha de perro pero usted va a tener una vacación ¿por qué? ese animal que no sea mascota la va a ver el SAF pero el perro lo destina ¿ya? y si el perro sale positivo hay que hacer un tratamiento ahí sin un perro se puede hacer tratamiento con antibióticos se puede usar diferentes tipos de antibióticos desde estetomicina doxiciclina por ejemplo y otros más se pueden utilizar pero son tratamientos que son prolongados como por un mes de tratamiento ¿ya? y hay que hacer chequeo nuevamente para saber si la bucela es eliminada no es un tratamiento largo entonces si uno en la casa ve un perro con tu celosis y tiene alguien que está inmunodeprimido en la casa o una bobita o alguien de mucha edad hay gente que evalúa y hay gente que incluso recomienda sacrificar claro ¿ya? lo cual por eso yo en el dulce se recomienda a veces el sacrificio pero yo creo mi opinión es que yo creo no porque o sea es que depende de su manejo porque si una perra si lo que hay que ver es cuál es nuestra misión si una perra si no la vas a cruzar no va a tener ningún problema de aborto y por lo tanto nunca va a salir con la leche o sea no va a tener el contacto y si un macho si nunca va a tener contacto con el sal del macho lo que sí entonces se te complica con el tema de la orina pero si tú sacas el perro y a que a que tenga de orina afuera no no hay mucho más que ser digamos ¿no? por eso yo lo voy a eliminar de hoy ¿ya? es algo debatible eso es como resumen ¿ya? en el caso de los bovinos en el caso de los bovinos la luz del aborto en el caso de los humanos la luz del aborto el más el responsable del 80% de la luz del dosis en humanos es el aborto directamente porque se siente mucho más contacto con el ganado desde el punto de vista de los abortos un comentario un comentario y no solo para la glucidosis porque para muchas enfermedades que son abortivas las enfermedades que son abortivas a veces el agente infeccioso produce el aborto pero a veces el agente infeccioso no está en tanta cantidad como para producir el aborto entonces hay un parto normal pero viene con un agente ¿sí? por lo tanto cualquiera cualquier parto cualquier parto se atiende con precaución se atiende con un guante se atiende con un delantal completo yo insisto con eso porque hoy está con una memoria el filipino y todo lo demás y con el guante hasta acá pero el paquillo es igual que si de aquí a acá no tenés protección ¿sí? es como andar con el delantal abierto incluso cerrado si puede tener el cuello lo que digo de la ropa de la ropa de trabajo es que cualquier cosa que caiga en tu ropa se pueda lavar y se pueda lavar en el lugar que está ahorita igual te puede caer en la cara y un montón de cosas pero para eso se puede lavar te voy a comprar mucha por tanto la 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 ojo sale también por partos naturales porque el alma está infectado no es suficiente como parece encadenar el aburro insisto los partos son sucios los partos son sucios de un evento sucio puede ser un parto normal pero es un evento sucio ¿ya? el aburro como necesitario más no existe prevalencia establecida respecto a la brucellacarnis en Chile si hay un estudio de brucellacarnis en relación a los veterinarios que trabajan en clínica menor un 6% de veterinarios de clínica menor tienen igual cuantos interesantes claramente hay glucelosis en perros de hecho pero no se estima que la prevalencia es inferior al 10% claramente no es una enfermedad común los caballos no hay una glucela equinequina los caballos se infectan con la 8 pero también se infectan muy poco los caballos los caballos no es importante la glucelosis para nada es lo mismo que los gatos no es importante la glucela no es un tema en el caso de los bovinos aparte de todo lo que ya les he comentado y algunos datos más que van a encontrar ahí pero yo les he comentado lo más importante hay 8 datos interesante es que los animales pueden transmitir como salvo el semen la bacteria los animales por la monta pueden transmitir la bacteria en la monta durante la monta pero eso no ocurre en todas las especies ¿por qué? solo ocurre la transmisión por semen en monta natural en las especies que tienen eyaculación intrauterina las especies que tienen eyaculación intravaginal por ejemplo los toros que llevan una lincha vaginal cuando sale el semen contaminado con bruselas en la vagina la flora saprófica vaginal ya tiene ocupado el nicho y la brusela no es súper competitiva no va a desplazar a la otra flora que ya está ocupando ese nicho en la mucosa vaginal por lo tanto se estima que no es en el caso de los toros no es por monta natural lo que sí puede ser es por insegnación artificial ahí sí porque cuando uno le saca el semen al toro y lo coloca en la pascuela la pascuela se coloca intrauterina se colocan los anillos entonces te salta ahí la parte vaginal y entonces las otras especies que son de eyaculación intrauterina como son los perros ahí sí se transmite como son los chanchos también se transmite por ese caso la brusela ovis también exactamente lo mismo por eso les digo un tema bastante fácil produce exactamente lo mismo se palpan ustedes lo habrán visto en sus clases de reproducción por eso los machos se palpan los testículos pero no solo por bruselas sino por otras alteraciones cualquier alteración que uno pudiese evidenciar en un momento la reproducción pero cualquier detección de de miti o de o piti claramente podría ser brusela pero por eso se checaran los animales previamente a todo otro reproductor dentro del chequeo dentro del chequeo de animales de reproducción siempre están bruselosos siempre o sea que no puedes tener animales que van a ser reproductores sin haber chequeado bruseloso los caballos como yo les digo la brusela es súper rara lo que aborten es súper raro y al igual que el perro a veces se dan en algunas lesiones articulares que son del tipo en articulaciones tendones en bolsas sino ya les produce una lesión que se conoce como la tístula de la cruz en la cruz del caballo arribita en la cruz se produce una herida que no sana que siempre está abierta y eso llama mucho la atención y normalmente se ha metido todo y se ha ayudado bruselos de sesión pero no es lo que dice el caballo también le pasan estos problemas articulados pero no es lo común o sea la enfermedad es un periódico ¿ya? los chanchos no tienen diferencias abortos transmisión venerea obviamente porque la eyaculación es infuterina y también el aborto en el último tercio de sesión ya comentamos algo sobre los antibióticos tetramicina tetraciclina tetromicina tetromicina son muy buenos la bacteria que es bastante resistente al medio ambiente puede durar en condiciones óptimas puede durar hasta 6 meses en el medio ambiente si es que por ejemplo hay un aborto y el feto que ha en el suelo y nadie hace nada nadie lo entierra ese feto abortado o es alquí o placentario o sea placentario en el suelo en el campo va a quedar con la bacteria y por lo tanto después puede ser transmitida a otro animal en orina dura 5 días en leche dura 10 días y por lo tanto al salir por la leche obviamente no sé si usted ha llegado a la tecnología de alimentos ¿tiene tecnología de alimentos? ¿vieron leche? entonces claro la leche muestra las células somáticas y por lo tanto va a ser castigado en su precio ¿cierto? por lo tanto al ganadero le conviene ser libre de bucela por mucha razón incluyendo eso incluyendo el peso ¿verdad? para el diagnóstico de bucela si bien uno la puede diagnosticar directamente a partir de muestras de leche por ejemplo o muestras de leche de agua vaginal o si el acnial mal aporta restos de cotiledones membranas fetales o si tiene el feto del estómago del feto conteniente matal pulmón y vaso uno puede tomar muestras de todo eso y puede escorchar la bacteria ahí y la puede demostrar a través de la tensión de Stam una silencia modificada muy grande muy grande si bien es una gran negatía no es tan bonita la tensión como la tensión de Stam se ve muy bonita la bucela y se podría sembrar esas muestras de leche se siembra en agar el agar son agares específicos para la bucela de hecho hay uno ahí que sale ahí que se llama el primero que se llama agar bucela la característica que tiene ese agar es medio cultivo es que tiene tiene cosas que es el tritón que se nos cuenta que es placentario que hace crecer a la bacteria se hace sintético se produce una sintética y se incorpora en el agar entonces es como un factor de crecimiento para la bacteria y se incorpora entonces son agares selectivos específicos como el microbiología ven que micro es muy importante porque en realidad todas las cosas no lo voy a desde el punto de vista de micro en microbiología para entender también el diagnóstico cosas así las pruebas las pruebas de antipodestos son las que más se usan sobre todo porque uno se apoya en que si como yo les decía en perros no hay vacuna para brucelosis y en bovinos la vacuna no interfiere produciendo anticuerpos que vayan a ser detectados por los tres por lo tanto fantástico entonces por eso es una enfermedad que se puede erradicar ¿no? entonces en algún país decimos controlar y erradicar Bruselas porque dice si puedo hacerlo aquí llevamos del 75 es un tema de decisión monetaria se tiene que poner con las lucas ¿verdad? se pensó en un momento que el gobierno de Piñera en el primer gobierno de Piñera se iba a hacer se iba a poner las lucas para comprar al mar y subvencionar a algunos pedidos diagnósticos pero en general no pasó nada ahora no sé qué va a pasar yo creo que tampoco va a pasar nada pero igual la sensación en general chilena es que probable que nosotros o a final de año o durante el próximo año nosotros seamos libres de Bruselas bovino abortos lo cual sería muy bueno como país Uruguay es el que tiene la tendencia más baja de Bruselas pero no creo que ellos estén libres de Bruselas en el país lo que hacen es mucho más fácil en Uruguay porque es más chico como si estén en una región entonces es fácil su complicación es que son muchos anuales entonces tienen mucho el poco tirón pero el chile podría o sea de hecho estamos a punto vamos a ver ojalá que este año próximo año seamos libres los pedidos que no es más fácil mucho solo acá los pedidos que se han usado siempre el ELISA uno el ELISA siempre acuérdense que el ELISA le tiran ELISA como respuesta es la chunga por supuesto que no me pregunte esta vez por él hay un test que se llama la rosa bengala que a lo mejor ustedes lo conocieron la rosa bengala es un test súper interesante y este test que tienen acá ese es el reactivo rosa bengala ese reactivo trae Bruselas adentro y trae un medio un buffer con un pH adecuado entonces cuando tú le colocas el suero cuando mezclas el suero del animal lo mezclas con el reactivo no sabe si el animal tiene anticuerpos los anticuerpos se van a unir a la bacteria que está en el reactivo igual que es una reacción de aglutinación igual que es un grupo en cambio un animal que no tiene anticuerpos no se ve esa reacción de aglutinación es un test súper sencillo súper fácil de hacer sumamente barato o sea es un test muy bonito muy barato barato estoy hablando así de costo de costar 35 pesos yo no voy a cobrar 300 pesos o sea es 35 10 veces el valor y ustedes multipliquenlo por el número de animales que es una lechería y que se puede hacer dos veces al año es lujas piensan es y es colocar dos gotas esa es tu pega claramente es mucho mejor tiene que ser una similaquía de hueso se cobra con el peo y se te muere el animal entonces por eso de repente uno estos test son buenos en ese sentido de tu revista cuando uno se dedica es muy buen test es bueno o sea perdón es bonito y barato pero bueno bueno no es porque tiene una esa tiene una sensibilidad no tan alta y la especificidad tampoco tan alta me refiero 87 90% entonces bajo eso cuando tu tienes mucha resolución en un lugar le estés para dar positivo entonces no tenéis bollo pero cuando tenéis poquitos animales al de mil animales o cual es de los mil hay uno solo que está positivo con dos a ventanas no lo haga falta entonces tienes que ir a 8 test el de lisa el de lisa es más caro vale en vez de 30 pesos vale mil pesos la noche pero en el punto de vista país cuando sabes que ahora que voy si te la reforma es muy fácil ¿ya? en cambio el de lisa requiere pipetia comprar aquí 4 horas de ganada y si tiene que haber un gallo que se va a hacer etc en cambio esto es de un día o de tres o dos horas nada nada hay otro test que se usa que se llama el RIM se usa hay varios pero yo les estoy diciendo los más importantes del chile los que más se usa el RIMTEX el RIMTEX se usa a partir de leche eso quiere decir que por ejemplo ustedes van a una lechería y toman un tanque de leche que máximo es de 150 tabacas de 150 tabacas ustedes toman una mocha así chiquitito de leche de las 150 tabacas en el tanque donde llegan todas las leches y esa le colocan el reactivo de RIMTEX el reactivo de RIMTEX es lo mismo o sea viene es crucerla y en la leche que viene la glucera también viene el anticuerpo en la leche entonces lo que yo estoy detectando en la leche es la presencia de anticuerpos si bien sale con la glucera con la leche también vamos a detectar lo otro